Michael, con esta de que me tienen castigada, estoy bien aburrida. ¿Qué haremos para divertirnos? ¿Ya sé? Leí del diario de la chamaca y de sus fracasos amorosos. Vamos a buscarlo. La chamaca no ha dejado su... No ha dejado su diario. No está aquí. Esa mamá sus calzones. Michael. Un brownie de chocolate. Bueno, no encontramos el diario, pero igual vamos a tener que comer. Vamos. Sí, vamos a probar esto, Michael. Hola, toxita, ¿qué haces? ¿Jugando fútbol? ¿Qué no ves? Pues me voy a comer un brownie. ¿Y de dónde lo agarraste? Yo también quiero uno. ¿De tu cajón? ¿Por qué? ¿Cómo que de mi cajón? Sí, de tu cuarto. Chavaquita, de agua. Escúbelo, escúbelo, chavaquita. No hay una enfadada. No hay una enfadada. ¿Cómo puede ser posible? ¡Niños! ¡Niños allá abajo! ¿Me escuchan? Niña, ¿con quién hablas? Señora, ¿me puede ayudar a bajar, por favor? ¡Ay, cuál señora! ¡Soy tu hermana! No sabía que tenía hermanas tan feas. Mija, hasta en sus momentos mágicos me gusta fastidiarme. ¡Ay, ahora sí que es pedo! ¿Qué voy a hacer? ¡Ahora sí mi mamá me va a matar! Chamaquita, 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 tranquila. ¡Chamaquita, chamaquita! ¡Chamaquita, ya tranquila! ¡Tranquilo, cachorrito, tranquilo! Si salgo, me muerde. Me puse mi vacuna contra la rata. ¡Ay, no puedo, pa! ¿En qué me metí? Oye, 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 ¿a dónde vas con mi cuadro? Lo voy a poner afuera. ¿Para qué lo vas a poner afuera, chamaquita? Pues, ¿qué no escuchas a mi mami? ¿Qué se ha estado quejando porque hay plaga de cucaracha? Y se está quejando porque se meten y se meten. ¿Y qué tiene? Pues que voy a poner tu cuadro allá afuera en la puerta para que cuando las cucarachas rodean, se asustan y se vayan. Chamaquita, ve y regresa a mi cuadro donde lo agarraste. Es que, chamaca, tú nada más te enojas, pero no piensas en soluciones. ¿Qué tal si esto no salva de las cucarachas? Nada más estás diciendo babosadas. Pues sí, es que viene una cosa tan fea como esta, obviamente sí se pueden asustar. Y si tan fea estoy, ¿no te has puesto a pensar el por qué mi mamá sí tiene cuadros míos por toda la casa y tuyos ninguno? Pregúntale a mi mamá. ¡Mami! ¿Qué pasó? ¿Por qué no tiene fotos míos por lugar de la casa? ¡Porque estás fea! Uy, todavía bien temprano. Son las seis de la mañana. ¿Y aquí qué pasa? El cabroncito falta media hora. Ay. Pues, me voy a dormir un ratito. De todas formas voy a escuchar el claxon cuando suene. Obviamente. A ver. Pero que ha gustado dormir, como un bebecito. Con eso que dormí como bebé, no me vaya a resurrar todo bien. Mira nada más. ¡Sama! ¡Quítate! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó contigo, pues? ¡Mami! ¡Me asusta! ¿Por qué no me quedas así? Pues porque estás dormido tan en el sillón, mocosa. ¡Ay, yo estoy esperando a que pase el camioncito! ¡Ay! ¿Estás esperando el camioncito? A las diez de la mañana, seguramente. ¡Ay! Son las diez de la mañana. ¡Ay, mami! ¿Por qué no te levantaste temprano? ¡Por qué no te levantaste temprano! ¡Por qué no te levantaste temprano! ¿Eh? A las diez de la mañana ya me había sentado. Pero todavía faltaba media hora para que pasara el camioncito, mami, pues no me di cuenta. ¡Sí! ¿Te quedaste dormida, niña? ¿A qué hora te dormirías en la noche? Te voy a empezar a quitar los juegos y la televisión. ¡Tomaquita! ¡No puedo creerlo! ¡Ay, mami! Pues ángale. Ve por tu bolsa para que me lleves a la escuela. ¡Estás loca! ¿Eh? Si de por sí ya me voy a pelear con la directora, ¿qué crees? Que me voy a poner con mi carota y le voy a decir... ¡Ay, perdón! Es que la niña no escuchó el camioncito. Para que me siga diciendo cosas, ¿no? Y en primera, tú también tendrías que estar aquí conmigo esperando a que llegue el camioncito. ¡Ey! Esa no es una obligación, señorita. Es una obligación de usted. Si usted es la que va a la escuela, ¿yo por qué? Si por eso estoy pagando el camioncito, para no tenerme que levantar temprano para llevarte. Mira. ¡Ay, qué tonto se cayó! ¡Hola, lucer! ¡Ay! ¿Qué quieres? ¡Borracha querosa! ¡Ay, chamaquita! Me dijiste bien feo. Así me pasé, ¿verdad? ¡Sí! ¡Sí! Pues dime, borrachita. Pero así tan feo, ¿no? Bueno, borrachita. ¿Y qué? ¿De dónde vienes? Pues del gimnasio. ¿Qué no ves? Y estaba cerrado, ¿verdad? No, no estaba cerrado. ¿Por qué, chamaquita? Porque te da igual que siempre, chamaca. Bueno, deberías de considerar un día para hacer pura cara. Porque te hace mucha falta, ¿eh? ¡Ya, chamaquita! ¿Qué estás haciendo? Aquí, chamaca. Construyeron una nueva muralla china, seguramente. ¡Pues viendo a la tele! Pues igual no voy a poder un ratito a ver la tele contigo, ¿no? En lo que se hace el tiempo para irme a la universidad. A ver, chamaca, espérate. Porque tú siempre que estás viendo a la tele conmigo te quedas dormida. ¡No, chamaquita! Bueno, eh, si te quedas dormida te voy a aventar un cojinazo. ¿No te vas a quedar dormida? ¡Ay, bro! ¡Ay! ¡Chamaca! ¡Ay! ¡Chamaquita! ¿Por qué me avientas el cojín? ¡Ya te vienes que estuviera rompiendo! ¡Mamá, se estaba cerrando los ojos! ¡Ay, sí! Estaba cerrando los ojos, seguramente. ¡Si roncas igual que mi papá! ¡Ay, mocosa! ¡Es una insoportable! ¡Me voy a meter a bañar mejor! Pues mejor, porque hasta acá huele bien feo, ¿eh? ¡Todo es muy bonito! Yo no huelo a nada. Mi corazón me ha estado bien quieto. Mi cuerpo te tengo aquí en el sope. Lo que hago como un señor. ¡Estamos de regreso! ¡Estamos de regreso! ¡Están plazos y regaños! ¡Están por sucedernos! ¡Están listos para esto! ¡Ey, ey! ¡Que venga el perreo! ¡Chamaquita! ¡Quinta esa música, por favor! ¡Ay, mami! Oye, mamá. ¿Qué pasó, mijita? Ya va a ser el día del niño, ¿eh? ¿Cómo crees? Sí, te lo juro. ¡Es verdad! ¡Qué rápido se está pasando este año, ¿eh? ¡Qué bueno que me recuerdas para comprarle algo a la chamaquita! ¿Y a mí no me vas a comprar nada, o qué? ¿Y a ti por qué? ¡Ay, mamá! Pues porque yo también sigo siendo una niña. ¿Una niña? ¡Ay, mijita! Si tú ya estás bastante peludita. Y que yo sepa, las niñas no llegan a la puerta de su casa cayéndose de borrachas, ¿verdad? ¡Ay, no lo puedo creer! Todavía te enojas y ya vas a cumplir veinti... ¡Ya, mamá! ¡Está bien! ¡No me regales nada, pero no les reveles mi identidad a ellos! ¿A quiénes? A los que nos están viendo por la televisión. ¡Ay, chamaca! ¡Nadie nos está viendo! Ya desvarías, mijita, ¿eh? No te vayas a quedar arriba como tus amiguitos esos que se comen los panecitos mágicos o brownies o qué sé yo que sean. ¡Qué obvio! Tú no los pruebas, ¿verdad? ¡Ay! Obvio no, mamá. ¿Recuerda que yo sigo siendo una niña? Sí, claro. Una niña. Te veo trabando esas cosas, chamaca, y te tombo los dientes, ¿eh? ¿Me entendiste? Sí, está bien. Una niña, regalo del día del niño. O si el día de las madres me dirán algo. O si el día de las madres me dirán algo. Gracias por ver el video.